El IBEX 35 ha subido con fuerza este lunes y ha conquistado los 11.100 puntos después de las altas de la semana pasada a ambos lados del Atlántico, que fueron del 2,9% acumulado para el selectivo español. Dentro del índice han destacado los avances de los bancos y también de ACCIONA, que ha sido el más alcista, y de ArcelorMittal gracias a una mejora de Barclays. En el mercado continuo han destacado las subidas de Niesa, Berkeley y técnicas reunidas. Los inversores han estrenado una semana que va a estar marcada por el encuentro de Jackson Hole y por la publicación de datos macro relevantes, como el IPC definitivo de julio de la Eurozona, que se conocerá este martes, las actas de la Fed el miércoles o los PMI, manufactureros y servicios de agosto, que se anunciarán el jueves. Respecto a Jackson Hole, el mercado apuesta porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, confirmará que se avecinan recortes de tasas de interés. Sin embargo, los inversores podrían quedarse con las ganas si Powell mantiene la prudencia sobre el momento de los recortes de tasas cuando hable este viernes. Mientras tanto, cabe subrayar que los economistas de Goldman Sachs redujeron el viernes la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año al 20% desde el anterior 25%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!